Muy buenos días amigos del YouTube, bienvenidos a un vídeo más aquí en vuestro canal de pesca Ixe Pro Angler Bueno, vamos a comenzar a pescar hoy, son las 9 de la mañana, un poquito tarde Tengo a dos invitados hoy, que ahora los veréis, ¿vale? Son también guías de pesca y bueno, son muy buenos pescadores, así que creo que vamos a hacer un buen vídeo Vamos a pescar hoy un poquito power fishing, a ver si damos con peces gordos, ¿no? Y bueno, iremos hablando un poquito sobre la jornada que vamos a hacer, os enseñaremos con lo que pescaremos Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da, así que quédense con nosotros y nos vemos sacando el primer pez ahora, como siempre, ¡chao! Go, 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 hustle a wydaje, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system, I don't wanna be a slave, I be doing shit my way, up, on the highway, and in the driveway, here's a nice range Cause I grind through the climb, I ain't right, pain, you'll never hit me, bitch, nah, I don't complain, just gotta put the switch and you can go and obtain y que se proba que le dier de pesca que duro eh que le dier de pesca ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, c'est un bardo. Voy a... ¡Vamos! ¡Yipa! ¡Vamos! 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 ¡Guau! ¡Pero! ¡Far! ¡Aguien! ¡Sis! ¿Qué es el archa? Lo shame. ¡We diste la prema, ¿no? ¡Muchamos! Lo he visto. Se ha visto la prema. ¡Drema es gorda! ¡Muy bien! ¡Pero! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy malo, eh! ¿Y yo? ¡Legas cop! ¡Suscríbete al canal! un rap plus un rap plus que cabros rap plus me has matado a mi me ha matado igual rap plus y ravenos capas y ese del sol va a ser america con esta mierda escucha que si vamos a america tu verás 5 con más que lo has ganado los dos días el rap plus el rap plus ahí está capturad y sueltad siempre eso es ven yo soy guandasco ahora vamos a sacar el tabasco el bastardo cada guía su palabra ¿sabes? manejar esa mierda acaba esta de apoyo aquí no falla no este punto aquí siempre 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 oh está ahí está ¿lo tiene? sí yo soy guandasco yo soy guandasco yo soy guandasco cabrones qué guay muy bien tío has ido a buscarle este al medio de nada en medio adiós mercada pum chulipas se paba vale enséñame tu cara ¿él? muchas gracias no te gusta no te gusta el DR ¿sculpo? sí pesca pesca en Extremadura sí, sí, sí esculpo tengo el mando de un ratito que estoy enganchado es guapo es sailor bachaca así sailor nada de de backtrack mira, mira, mira mira, mira oh wiggle griffon hostia, puta griffon para mí es el number one mira, mira mira, mira el Rémino no, puta rata, ¿eh? no tengo fundas, ¿eh? Rack Plus ¿eh? Rack Plus ahí está Rack Plus Lover Lover Lover, Lover, Lover ¿no? neder no, 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 no ¿no? no, 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 no un problema no, 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 no ponte por la mainland, ponte por aquí a la taila que tú ve la camara ponte por aquí a la tava mira que bueno, eh mira que bueno, eh R.F. de Ra R.F. de Ra R.F. de Ra Cactura y suelta siempre captura y suelta y ¿vamos? que raro raro le gros a ahora si mirar la cámara soltick flow bien bueno te ves el tapé una primera vez la primera vez gracias lo que ve lo que sea compadre okey Ok, papá. Ok, papá. ¿Poto potón? Un poquito ahí, que te voy a ver la cámara, que vas a ir en YouTube. Te voy a ver tu aspaña, loco. ¿Tienes? ¿Tienes el frío? Adiós. Adiós. Magnífico. ¿Tienes un sabor de frío? ¿Te gusta o no? Tendrás como un cerrado. Toma, que te voy a dar un par de ellos. Que me cae bien. ¿Te vienes a ver así? No, es chartre y blanco, cabrón. Pero es muy transparente. ¿Te lo habéis visto ahí? No, es transparente así. Si, Mario. Está guapo. Aquí tengo miles. Tengo miles. ¿Esta es una original? Sí, 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 sí. Eso es Tom Tom. Me lo meto de la pola. Me lo meto de la pola. Me lo meto de la pola. Estás bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Da igual, da igual! ¡No pasa nada! ¡Me debes una cerveza! ¡Hostia puta! ¡Suscríbete al canal! 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 bueno amigos pues ya terminamos la jornada de pesca con estos dos fenómenos con ben y con bastian acaba de tener una picada aquí el ven acaba de fallar fallado así que nada chicos vamos a dejarlo ya por hoy hemos pescado unas 10 horas aproximadamente hemos sacado muchos peces hemos dado con varios patrones estamos pescando aquí pegados a la presa unos 40 metros de profundidad y he bordado con los peces un poquito arriba pegados arriba en la superficie así que nada chicos si os ha gustado el vídeo dale un buen like si no estás suscrito al canal suscríbete que es totalmente gratis y activa la campanita para nuevos vídeos aquí os dejo con estos dos fenómenos que son unos figuras de la pesca así que nada chavales muchas gracias por seguirnos y nos vemos en la próxima chao adiós y